Una fuerte golpita recibió un presunto delincuente asaltador de taxistas la noche del pasado martes en lo que es la avenida Pajes Diergo. Se supone que esta persona abordó al taxi 054 de los cocodrilos en lo que es Pajes Diergo y avenida Universidad. De repente el hombre en el trayecto del taxi sacó un cuchillo con el cual amagó al taxista y le estaba obligando a que entregaran el dinero de las ganancias del día. Cuando de repente el taxista saltó del vehículo en movimiento y pidió el apoyo de demás trabajadores del volante. Enseguida el presunto delincuente se vio rodeado de muchos taxistas de trabajadores del volante. Los cuales le propinaron una ceguera golpita mientras las autoridades hacían su arribo. Notos después elementos de la policía estatal preventiva arribaron al lugar y después de ver como estaban golpeando al sujeto. Tuvieron que actuar para que este no terminara siendo linchado. Finalmente el tipo quien dijo ser menor de edad y de nombre Gamaliel fue llevado a los separos de la policía donde se decide su situación jurídica y el demandante ponga su denuncia correspondiente. Informo para Radio Fórmula, Samuel Sánchez. Gracias. 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 Hay que seguirlo, que no lo van a soltar.